Las autoridades migratorias mexicanas informaron del rescate de 16 migrantes nicaragüenses que viajaban hacinados en un camión junto a otras 100 personas, con el objetivo de cruzar de manera ilegal la frontera que une al país azteca con los Estados Unidos. El rescate tuvo lugar en la carretera internacional Oaxaca-Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla, cuando una patrulla fronteriza del Instituto Nacional de Migración realizaba la verificación de rutina en el lugar y dijo advertir un camión que le resultó sospechoso. Al proceder al registro del vehículo, encontraron 116 personas en su interior de ellas, seis menores del sexo masculino y tres del sexo femenino que, aclaran, viajaban en compañía de familiares o tutores, además de 73 hombres y 34 mujeres adultos. Según el Comunicado de Migración, las autoridades pudieron constatar que el grupo estaba compuesto por 91 cubanos, 16 nicaragüenses, cuatro salvadoreños, tres de Honduras y uno de Venezuela y Panamá, respectivamente. Los migrantes fueron atendidos en los puestos del Inami, donde se les ofreció agua y alimentos y quedaron bajo procesamiento administrativo, en tanto que los menores con sus familiares fueron derivados al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Puebla. El Instituto Nacional de Migración mexicano agrega que el conductor del vehículo, junto a su compañero de viaje y el propio medio de transporte, fueron puestos a disposición de las autoridades pertinentes. El Inami refrenda su compromiso por una migración segura, ordenada y regular, con pleno respeto de los derechos de las personas en condición de tránsito por territorio nacional, concluye el comunicado de las autoridades migratorias mexicanas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.